Bueno, así es, 14, 15 y 16 de septiembre se hace la Rural, en la Sociedad Rural de Oliva. Estamos con la organización a full, ya está confirmado el remate con la firma de Skaglia, cerca de 400 a 450 animales y bueno, con el tema de stand externo, donde va a haber maquinaria, automóviles y todos los stand internos de todos los comercios de Oliva y de la zona. Va a haber animales de carne y de leche, eso ingresa todo el día jueves y el viernes por la mañana y el viernes a las 2 de la tarde está confirmado ya el remate. Bueno, con la cantidad de animales como te comentaba, pero es importante, se han arreglado todos los corrales, se han hecho nuevas instalaciones, así que se va a estrenar toda esa parte. ¿El acto central qué día es y a qué hora? Es el viernes a las 11 de la mañana, bueno, hay una misa y después está la inauguración oficial con la presencia de autoridades municipales y provinciales también. Y hay actividades para mujeres, para niños, bueno, todo lo que es el referio, el comercio, como te decía, de Oliva y la zona, la verdad que nos han acompañado un montón y bueno, esperamos al público que se llegue, es con la entrada libre y bueno, los esperamos para que la recorra. Está sobre calle Francia, al final de Oliva, para el sur exactamente, es un predio de 2 hectáreas y bueno, ahí está todo organizado, están externos e internos y la parte de remate también. Y bueno, también invitamos a productores a que se hagan socio, que participen. Es importante, ¿no? Es muy importante porque todas las ideas nuevas, todos los problemas, con la problemática de cada zona, se pueden en esas reuniones encontrar alternativas y nuevas soluciones. Bueno, ahí contamos con una oficina del Ministerio, en donde, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde antes solamente iban dos veces por semana, con la renovación de la estructura y de las instalaciones, la idea es que vayan todos los días para justamente esto, tener un mayor contacto y una mayor fluidez en el ida y vuelta con el productor. Bueno, con muy buenas expectativas, es una sociedad rural que va creciendo año a año, esta es la 40 edición de la Sociedad Rural de la Exposición, 14, 15 y 16 de septiembre, lo cual invitamos a todos los productores, vecinos de la zona, a participar de nuestra muestra. Vienen apuntando al sector ganadero desde hace varios años, contanos, ¿cuándo será el remate? ¿Qué tipo de animales tendremos en la rural, don Iván? Bueno, este año, bueno, hace varios años que viene rematando la firma de escaglia, de la ciudad de Villa María, un remate muy importante, ese remate se va a hacer el día viernes, 14, con Hacienda en general, tienen todas las categorías, zona de oliva, un cativo, todos los concesionarios de maquinarias agrícolas de la zona están invitados y participan este año. ¿Costo de la entrada? No, entrada gratuita, nunca cobramos entrada nosotros. Sí, tenemos la charla del Ministro de Agricultura y Ganadería, la charla es sobre las buenas prácticas y forestación, eso es el día viernes por la mañana, y viernes a la noche, y acá hace una charla con Enrique Erize. Eso es el viernes a la tardecita, acá hace esa charla. Reiteremos fecha y horario de la muestra. 14, 15 y 16 de septiembre. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, y bueno, invitamos a toda la gente de la zona a participar de nuestra muestra. ¡Gracias!